¡Suscríbete al canal! Creo que es la tercera o cuarta semana que estoy visitando este lugar. Sigue firme al mismo lugar. Espero que puedan apreciarlo. Me gustaría que por ahí a ver si la cámara queda registrada cuando vuela. Vuela y se posa sobre el alambrado o va al piso. Sigo insistiendo de que debe tener nido. Caminé por los pastizales. Estos pastizales que hay acá en la banquina, de un lado y del otro. Pero no salió la hembra. Así que me sigue quedando la duda. Inclusive algunos pastizales tienen pinches. Así que... Y cuando baja lo veo... Si bien en la ficha dice que come granos, lo veo que también está comiendo insectos. Hace un ratito se devoró con gusto una mariposa. El otro día lo vi con una nombriz. Así que... Come insectos. Ahí lo tenemos. Voló del piso al alambrado. Y lo voy a esperar ahora que haga el vuelo. No sé si se llama vuelo nupcial. Pero es una especie rara de poder encontrarla en esta época acá. Cuando tendrías que estar en el sur o más al sur. Acá viene solamente en invierno a pasar el invierno por el crudo invierno del sur. ¿No es cierto? Por momentos he llegado a tenerlo a unos 3 metros de distancia. Ahí anda picoteando entre la vegetación. Me ignora por completo. Al haber varias cuevitas de peludo me queda la duda... Me queda la duda si... Si no tendrá nido dentro de las cuevitas. Si bien me señalaron que tendría que hacer nido por ahí en un arbusto. No veo a la redonda arbusto. Sí me gustaría que apreciaran que hay un cerro cerca. De este lado, de aquel. Ahí volvió al alambrado. Picotea en el piso y se posa en el alambrado. Ahí estamos. Ojalá quede registrado esto para que vean el comportamiento. Que para mí es igual al misto o a varias especies que hacen ese comportamiento cuando está la hembra en el nido. Sigue muy fiel a unos 20 o 30 metros de ancho. Pero he caminado el sector y no hay caso. No logro que salga. Espero que el viento no me arruine la filmación. En este sector veo chingolos, mixtos, cachilos, ceja amarilla. Y he visto algunos que deben ser pechos colorados. Hoy por primera vez vi pechos colorados. Que son las especies que... Es una de las especies que se nos va en otoño o invierno. No lo vemos. Así que... Ahí está otra vez. Tres metros, cuatro metros lo tengo. Acá contra el sol por ahí no se aprecia. Pero bueno, me dejó sacarle alguna foto. Voy a correrme, pero siguen en el mismo sector. O sea que... Es decir, les puedo mostrar las cuevitas. Ves que hay unas cuevas acá. Que se me ocurre... Que puede llegar a ser nidos. Inclusive recién miré... Algunas cuevitas estaban como recién hechas. Entonces si se me mete... En una galería por ahí adentro la hembra... Es un problema que por ahí no la pueda sacar. Sí, veo que hay un gran desnivel. Desde la calle... Hasta el campo. Por eso estimo que puede llegar a ser el nido en la barranca. Ahí lo tengo. Cuatro metros. Ahí vuela, ahí vuela. Qué belleza. Qué belleza. Esto no se puede... A través de una filmación no se puede... Mostrar el 100% de la belleza de poder verlo, escucharlo, verlo comer. El otro día... Tres metros, tres metros, gente. El otro día quise filmar el vuelo que hace con la máquina grande y nada, no es imposible. Así que ahora estoy intentando con la GoPro. A ver si se tira al piso. Sí, efectivamente se tira al piso. Es parte del comportamiento. Bueno, esta es la situación. No me queda otra de que venir en una semana. Y por ahí capaz que tengo la suerte, si es que tienen nido y nacieron los pichones, de verlos cazar insectos y llevarlo a sus pichones. Así que está abierto el desafío. Muchas gracias por seguir la página. Gracias. 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 Gracias.